Hey, ¿qué hay? Bienvenidos a una guía más de Skullgars Mobile, donde estaremos cubriendo la prize fight de Painwheel. Ahora, debo decir que esta es una de las prize fights más complicadas del juego, más no la más difícil, y puede que para algunos jugadores no valga la pena. ¿Por qué? Nerviosa es un personaje oro, oscuridad, Painwheel, que no destaca mucho por sus habilidades. Al recibir X cantidad de daño, va a conseguir prisa y furia permanente, y al estar casi a punto de morir, vas a marcar con marca mortal a tu oponente, valga la redundancia. Ahora, estas habilidades no se les puede sacar mucho provecho ni en eventos diarios, ni en prize fights, ni en modo historia. Así que por lo general, esta es una Painwheel que no se ocupa mucho, a menos que la lleves a brechas. Y si es así, necesitas el cartel de sangre podrida y el catalizador de Don't Puke the Bear. ¿Por qué? Vas a reflejar todo el daño gracias al catalizador y a la habilidad, lo cual va a meter en problemas a tu oponente. Pero esto es para una trecha en la brecha, así que no tocaré mucho el tema. También te puede servir para subir algunos personajes a diamante, y considero que es recomendable tener al menos una en tu colección, pues es probable que llegado un momento, se le haga un bufeo como le pasó a That's Old Fox Peacock. Así que, recomendaciones generales pasando en pantalla, y primer consejo que quiero darte esta ocasión, asegúrate de poder bloquear el blockbuster de tu oponente. Esta Price Fight consiste en una guerra de blockbusters, porque cada vez que te golpes a tu contrincante, o cada vez que tu contrincante te golpee a ti, el blockbuster va a empezar a cargar mucho más rápido de lo que debería hacerlo. Así que, en esta Price Fight, fácilmente se puede caer en una guerra de blockbusters imbloqueables, donde si uno sobrevive, va a lanzar su imbloqueable, y viceversa. Por lo que, lo mejor que puedes hacer en esta situación, para tener un poco más de control, es bloquear el blockbuster de tu oponente, usando movimientos o usando habilidades. Esto te va a dar un mejor control de la situación, va a impedir que te maten en un solo madrazo, y te dará más garantías de supervivencia. Otro consejo que te puedo dar, es que también procures reducir el blockbuster de tu oponente. Hay varios personajes que pueden hacer esto, pueden encargarse de reducir el blockbuster de tu oponente, como lo puede ser Vaporwave Vixen, con su habilidad de miasma, que va a drenar la vida, va a recuperar la salud, y va a reducir el blockbuster de tu oponente, de acuerdo a la cantidad de miasma que tú tengas equipada. También hay personajes como Freeze Frame, que pueden encargarse de reducir tanto el blockbuster de tu oponente, como evitar que lo recupere rápidamente, usando el poder de Supres Lomo. Así que, ¿cuál es la diferencia entre bloquear y reducir? Cuando tú bloqueas un blockbuster, este se va a paralizar, y no va a permitir que el oponente gane más blockbuster. Sin embargo, una vez que pase ese efecto, el blockbuster puede llegar a activarse, debido a que no hubo una reducción en su medidor. Por lo que si el oponente quedó al 99% del blockbuster, se lo bloqueaste, pasa el efecto y te golpea, entonces ya tiene un 100% y no hay garantía de que el oponente decida usarlo. Pero tampoco hay garantía de que no lo haga. En cambio, reducir el blockbuster va a hacer que, literalmente, como dice el nombre, va a reducirle su medidor de movimiento, y te va a dar más oportunidades de supervivencia. Ambas opciones son fiables, sin embargo, creo que es importante marcar esta diferencia. No aconsejo Supres Lomo porque este solo hace más difícil la ganancia del blockbuster, pero no va a impedir que lo use una vez que esté cargado. Ahora, siguiente consejo que puedo darte, asegúrate de tener último estertor o alguna medida de supervivencia en tu equipo. Último estertor es muy popular en las prize fights y en brechas, debido a que garantiza que, si un oponente lanza un imploqueable, no te va a matar. A menos que tengas una vida realmente baja, deberías tener una garantía de supervivencia tanto pequeña o larga dependiendo del nivel de último estertor. Así que, llevar esta clase de medidas puede ser una gran herramienta para prevenir una muerte dolorosa. Recordemos que armadura puede salvarte el cuello una vez que se acumula más de 3 stacks de armadura. Personajes como Heavy Metal o Resonancia Abil tienen la capacidad de generar estas armaduras gracias a sus habilidades. No olvidemos que Penguin también puede hacerlo con el cartel de rencor. Y hay algunos otros personajes que le pueden servir, como lo es Robo Fortune Pantalla Azul. Si bien estos personajes que acabo de comentar no siempre son atacantes, podría ser que la forma en que los armes influya para vencer a sus oponentes. Siguiente consejo que puedo darte, en esta ocasión, es realmente aconsejable evitar los equipos demasiado poderosos. Sabemos que hay ballenas en el juego, gente que ha dedicado mucho tiempo o que ha invertido dinero en este mismo. Por lo que sus equipos van a ser bastante más potentes. Y, probablemente, tengan un gran medidor de Blockbuster de bonificación debido a sus movimientos. Si tú eres seguidor de este canal y viste el video anterior de la trecha en la brecha, te habrás dado cuenta que el oponente que enfrentamos, Topi Topic, tenía medidores de Blockbuster bastante subidos. Por encima de las habilidades de sus personajes, estaba claro que ese medidor de Blockbuster no iba a subir así de rápido, solo con 2, 3, 4 golpes. Así que, si tú enfrentas a esta clase de equipos en la prizefight, a pesar de los consejos que acabo de darte, tu supervivencia va a ser más dura. Para esta prizefight, es recomendable solo hacer 15 millones, máximo. Pues, la última puntuación para ganar a Penguin fueron 12 millones. Así que, si gustas, puedes hacer 15 millones si eres realmente paranoico, o a partir de 13 millones deberías estar bien. Por lo que no va a ser tan necesario que tú te enfrentes a equipos realmente poderosos, a menos que lo hagas por gusto. Otra advertencia o consejo que puedo darte, es que procures evitar a personajes que pueden cargar su medidor de forma independiente. Todos sabemos que al atacar a un enemigo, va a aumentar su medidor de Blockbuster. Pero, hay personajes que pueden hacer esto por cuenta propia, no necesariamente haciendo caso de las medidas comunes. Un ejemplo de ello es Neuromancer, Guerrero Sapo, Firefly, etc, etc, etc. Personajes que puedan cargar su Blockbuster de forma rápida, o cargar X porcentaje de Blockbuster por X acción. Recreanme, no es algo que quieras enfrentar en esta prizefight. Pues, si de por sí el Blockbuster carga rápido, imagina tener que enfrentarte a una Neuromancer sin las medidas preventivas adecuadas. En mi caso, opto por Lovecrafted, o Caos Primordial para esta clase de situaciones. Pero en el caso de que tú consideres que no tienes una manera de frenar a esas pingüils, o a esos personajes, como también podría ser Eliza Sobresaliente. Entonces, quizás sea mejor evitar esa clase de peleas. Otro consejo que puedo darte, y considero el más obvio, asegúrate de que tus personajes tengan siquiera un pequeño aumento de medidor de Blockbuster. La estadística aumento de medidor de Blockbuster va a aumentar conforme a tú mejores tus movimientos, y con un poco de suerte, suponiendo que tú tienes un movimiento con aumento de Blockbuster, vas a requerir cierta suerte para que esta estadística aumente. Sin embargo, al menos un 3% puede hacer una pequeña diferencia en esta prizefight. Pues vas a cargar bastante más rápido tu Blockbuster, y quien carga más rápido estos movimientos, puede que sea quien se lleve la victoria. Otro consejo que puedo darte, es que procures llevar personajes que puedan drenar el Blockbuster del enemigo. Si bien ya hablamos de bloquear el Blockbuster y de reducir el Blockbuster, también tenemos que recordar que hay personajes que pueden drenar el Blockbuster del oponente. Neuromancer, o una cerebela con cartel, que es la opción más barata y sencilla en esta situación, van a ser tus mejores amigas en esta prizefight. Porque te van a dar un mejor control de toda la partida. Además, pegan bastante duro. Y créeme, vas a querer pegar duro si no quieres sufrir después. Otras medidas que podrías tomar, es llevar movimientos que rompan armaduras en el caso de que te enfrentes a tanques. O sangrado, que ya son medidas un tanto obvias en este punto. En fin, mi nombre es Bylek y nos veremos en otra ocasión. Y nos veremos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias!